Demetrio Demetrio le dice a Lola Vengo a llevarte a mi lado En aquella palma sola Tengo mi coacuenciado Y si mi amor no te estorba Nos vamos de este poblado No puedo marchar contigo Porque mis padres se oponen No quiero ser el motivo Ni quiero manchar su nombre Para ello sería un martirio Que me fuera con un hombre Demetrio murió vendido Desenfundó su pistola Le disparo cinco tiros A la pobrecita Lola Prefiero ser un bandido Antes que dejarte sola Se fue a la sierra Demetrio Huyendo de su delito Su cabeza tiene precio Como cual es quien Proscrito No más por aquel Desprecio No más por aquel Capricho Su cuajo es una centella Por montes y temporales Demetrio no deja huella Platican los federales Tan lejos como una estrella Navega por el zona Navega por el zonares Está creciendo su aureola Su nombre se hace leyenda No más por matar a Lola Cabalga por esa senda No busca ni se hace mola Y no ha habido quien lo aprenda No más por aquel Y no es una multancia Navega por la transformación Navega por la transformación De la transformación Lo promete Y no ha habido quien lo划